A la espera de la segunda vuelta de este martes, el debate es ahora quién ganó el debate. Para los diarios conservadores la victoria es clara para el candidato liberal de Ciudadanos, mientras que el socialista Pedro Sánchez salva la noche para los progresistas. Pero en la calle el consenso es la decepción. Ellos no quieren debatir, sino que no quieren es lanzar su meeting, que ya tienen previsto, que les importa muy poco a la gente. Creo que todos tienen un nivel realmente ínfimo. El mejor fue Pablo Iglesias con gran diferencia en cuanto a contenido. Que Albert Rivera se dedicó únicamente a repetir machaconamente su idea sin ninguna profundidad. Pablo Casado se quedó fuera, pero en cualquier caso hay que valorar la labor que hizo el presidente del gobierno, que me parece a mí que también lo hizo muy bien. Pocas soluciones reales a la problemática que creo que sí que tiene España en muchos sentidos. El problema catalán acaparó gran parte del protagonismo en el primer encuentro en la televisión pública de los cuatro candidatos al gobierno de España. He hecho Cataluña y no hablan de lo que realmente al ciudadano le puede interesar. A mí qué me preocupa. Mi padre, que está pagando dos mil y pico de euros en una residencia, encima mal atendido. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que me escandaliza. A mí lo de Cataluña, las banderas, España, el hecho, a mí eso no me escandaliza ni me da. Para el analista político Antóni Gutiérrez Rubí, todos los candidatos han presentado una imagen diferente a la que nos tienen acostumbrados. Primero, Casado fue menos agresivo, menos activo de lo que nos ha demostrado en campaña y durante su mandato como presidente del PP. Sánchez estuvo esquivo en algunas preguntas comprometedoras, evitó, digamos, cometer ningún error que le pudiera comprometer. Rivera, con su iniciativa constante, sus interrupciones, sus letreros, sus rótulos, sus fotografías, fue el más pugilístico. Y para mí la sorpresa de la noche fue Pablo Iglesias, ¿no? Una actitud moderada, la defensa rotunda de la Constitución, utilizándola constantemente como argumento electoral, creo que fue un acierto. Le permitió recuperar la Constitución para la izquierda. El próximo debate en A3 Media les presenta una nueva oportunidad para corregir errores y asestar algún golpe final.